Música Muy buenas chicos que tal Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y estoy muy muy contento Mirad lo que tenemos de fondo de pantalla La nieve en GTA V En antigua generación Como veis ya han puesto la nieve Como veis podemos A ver la acaban de poner A ver a ver Estoy aquí un poquito nervioso la verdad No me sale No se no se Vale veis Como veis podemos hacer por la de nieve Como salio en el gameplay Que hubo de un directo De GTA V que hicieron Y de un gameplay también Que hicieron de De un hacker vale De los hackers que podian tener la nieve Pero como veis ahora es sin hacker Vale lo han puesto ahora mismo Lo estoy grabando A las 1 de la mañana Vale Del día Bueno El 23 por la noche Que sería ya 24 Como ya digo A las 1 de la mañana Lo acaban de poner Estaba jugando una carrera Y de repente la han puesto Vale Así que bueno chicos Lo hago para que os enteréis De que ya La han puesto la nieve Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video